Presidenta, bueno, primero pedirle al bloque de la oposición que garantice la paridad, digamos, no tenemos varones hoy ahí, pero... No, era explicarle, digamos, que eso que usted plantea es factible en virtud de en el orden de esa circulación, digamos, en el momento que se hace el sorteo, poner específicamente que se vaya respetando un hombre y una mujer, por más que salga el nombre de un varón, volver a sacar hasta que se saque el nombre de una mujer. O a la inversa que últimamente suele suceder. Gracias.